Los gobiernos son bien vivos con nosotros. Mi hermano nos divide en clases sociales, en colores y en credos, porque a ellos les conviene que nos peleemos entre nosotros. Si nos uniéramos, ellos temblarían. Esta también se llama Los gobiernos de Oriente Medio al pueblo. Los gobiernos de Oriente Medio al pueblo. Gracias por ver el video 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 Bravo Gracias por ver el video Gracias por ver el video